Emótico es un juego magnético individual muy adecuado para trabajar el reconocimiento de las emociones mediante la manipulación y el lenguaje. Es un juego pensado para niños y niñas a partir de 4 años y es ideal para la conciencia emocional. Entonces, lo ideal es que jueguen el niño o la niña con el adulto porque le irá ayudando durante la partida. Tenemos un tablero magnético con las 6 emociones, la alegría, la ira, la sorpresa, la tristeza, el miedo y la calma. Como veis, cada una está asociada a un color. Luego tenemos piezas magnéticas que las colocamos primeramente boca abajo, que como veis también tienen un color debajo que va asociado a las diferentes emociones. Luego tenemos unas tarjetas con diferentes situaciones, que cada una de ellas nos designa a una emoción en concreto. Puede ser que alguna, depende del jugador, designe a más de una emoción. Y luego tenemos 6 fichitas de colores que a medida que vayamos avanzando las iremos ganando y el jugador cuando tenga las 6 habrá terminado la partida. ¿Cuál es la dinámica del juego? La dinámica es que este jugador va a coger una carta situación y nos tiene que explicar qué es lo que ve aquí y cuál es la emoción que siente, en este caso, este niño. Pues bien, nos tendría que contar que este niño tiene miedo del perro y que la emoción es el miedo. Entonces tendría que asociarla con una emoción del tablero, que sería el miedo, con lo cual sería esta, y seguidamente ir a buscar las piezas para construir la emoción del miedo. Entonces les daría la vuelta y tendría que dibujar esta emoción en este tablero magnético. Una vez lo tenemos hecho, ya ganaría el puntito verde y cogería otra carta escena de la pila de cartas. Entonces lo mismo, tendría que explicar qué es lo que pasa y cuál es la emoción que nos expresa. En este caso, pues podría ser la calma o también podría ser la alegría. Pues depende de lo que nos diga, va a ser válido también, ¿de acuerdo? También es un juego adecuado para trabajar grados del mismo sentimiento. Pues por ejemplo, podemos estar felices o simplemente estar un poco, estar alegres. O bien podemos estar asustados o bien tener un poquito de miedo, ¿de acuerdo? Nos sirve para trabajar diferentes grados de estas seis emociones. ¡Gracias! ¡Gracias!